Sí, sí, va a ser una presentación fabulosa. Acá estamos con todas las chicas en el motorhome, los técnicos todos. Estamos yéndonos de Salta a Jujuy, tenemos un par de horitas de viaje y bueno, nada. Lo pasamos fantástico, llenamos en todos los lugares. La gente aplaude, ovaciona de pie al final de la obra. Es una obra maravillosa realmente, de José María Muscari. Está escrita y dirigida por él, es una obra realmente antológica, me parece a mí en su carrera. Una obra que nosotros tenemos mucho placer como actrices de representar. Y es un elenco, como dijiste vos, como ustedes comentaban recién, un elenco de actrices muy consolidadas en el medio, ¿no? Como Noemi Alan, Luis Albinón y Patricia Dall, Pata Villanueva, Mimi Pons, Silvia Peirú, Sandra Smith. Está también, te dije, Mimi Pons, ¿no es cierto? Bueno, estamos todas, somos diez mujeres, somos diez mujeres muy potentes arriba del escenario. Hemos aprendido, al lado de los grandes cómicos, lo que es hacer humor, ¿no? Y es para reír todo este escrito y ficcionado por José María Muscari. Bien. Nosotros le contamos en una entrevista un poco nuestra vida, porque algunas actrices las conocía y otras no. Y, bueno, de ahí en más sacó una evaluación de la personalidad de cada una, porque nosotros nos representamos a nosotros mismos. Es difícil de hacer eso, ¿no? Es difícil de hacer a Adriana Aguirre en ficción. Yo puedo ser a Adriana Aguirre en la vida real, pero en ficción es complicado. Entonces, a nivel actoral, sobrellevamos ese papel. Y todo lo que decimos es obra y letra de José María Muscari y su responsabilidad. Salvo este momento de emoción, que es un momento que realmente nosotros lo relatamos porque es nuestra vida particular y algo que pasó en nuestras vidas que nos marcó. Pero, bueno, el espectáculo es el viaje a la nostalgia, los años 80 que se extinguieron, una década que se extinguió con sus valores, con la familia, con el reconocimiento real del uno por el otro, con el amiguismo, inclusive, que ahora se lo toma de otra manera. Es un viaje a la nostalgia realmente fabuloso. La gente lo va a disfrutar. ¿Todo tiempo pasado fue mejor? No, para mí no. Para mí todo tiempo pasado fue mejor, no. Para mí lo mejor está por venir. No sé, yo miro para adelante, no tengo los ojos en la nuca, no me gusta vivir con el pasado pegado a la nuca. No, para mí no, para mí lo mejor está por venir. ¿Y qué valores de la década, como recién decías, de los 80, notás que no tenemos hoy por hoy? ¿Qué está bien faltando? Bueno, justamente lo que te decía en los 80, no solamente se dio la gran relevancia de lo artístico, donde cada una de las figuras brillaba con luz propia, como fue el caso nuestro, con cada uno de los actores que trabajábamos, qué sé yo, Jorge Porcelo, Alberto Almedo, Dingo Faría, Adolfo Stray, no sé, todos los grandes, ¿no? Que hemos trabajado y hemos brillado al lado de ellos. Entonces, no es como, qué sé yo, ir con Tinelli a hacer un baile un año, se te apaga la luz de Tinelli y chau, fuiste. Claro. No, nosotras tenemos una trayectoria y una perseverancia en el tiempo que tiene que ver con todo lo que hemos hecho y nuestra personalidad y nuestro brillo personal. Bien. Así que, entiendo que cada una ocupa este lugar porque se lo merece, nada más que eso. Claro, hay varios escenarios abajo de esas suelas y por eso yo creo que la obra llama tanto la atención y tanta gente fue a verla en toda la Argentina. Me decías que están saliendo de Salta, se presentaron ya. Sí, estuvimos anoche acá en Salta y la verdad que un éxito bárbaro, la gente divina, como te decía al principio, aplaudiendo de pie la obra en el final. Mirá, la gente tiene dos o tres opciones cuando termina una obra. Se levanta y se va, aplaude a media asta, como la bandera, o sencillamente no aplaude. Claro. Tiene tres opciones. Acá aplauden de pie y ovacionan al final. Es por el reconocimiento a una obra que evidentemente les ha gustado y mucho, porque si no nadie se levanta de la platea para aplaudirte, ¿entendés? Y por motus proprio, además.